Nos comunicamos ahora con Lourdes Paukar sobre este caso. Adelante, Lourdes, buenos días. Así es, Verónica Federico, buenos días. Como pueden observar, el camión continúa aquí dentro de la propiedad de la familia Vargas. En estos momentos, además, ha venido un obrero justo para evaluar los daños que ha causado dentro de la propiedad. Me encuentro con uno de los integrantes de la familia, el señor Wilder Vargas, para que nos comente un poco. Y es que están preocupados por varios temas. Número uno, cómo van a hacer para sacar este camión de aquí. Y un segundo tema, pero que ya concierne a toda la comunidad, es que accidentes como este se pueden repetir. Porque el camión, vamos a pedirle a nuestro camarógrafo, Carlos Andaluz, que nos muestre un poquito el muro. El camión ha caído desde una vía que está sobre la casa, que es una trocha. Pero esta trocha está sostenida por un muro de pircas, que es el que ha cedido. Ya, claro, claro. Y como puedes ver, el muro de pircas, las piedras están superpuestas, no están unidas, como hemos visto en otros lugares, con concreto. Por tanto, no ha soportado el peso del camión, ha cedido, y el camión ha rodado hasta caer aquí. Afortunadamente, no ha dejado fallecidos, pero accidentes como este se pueden repetir en otros puntos de esta misma vía, porque como puedes ver, está apenas asentada. Vamos a conversar con el señor Wilter Vargas para que nos comente un poco cómo está su familia y además los daños que ha sufrido su propiedad. Buenos días. ¿Cómo está, señorita? Buenos días. Sí, solo que nos ha preocupado un poquito que no ha habido accidentes, pero ¿qué se puede hacer? Son cosas que pasan. Por los muros de contención que están falsos, y de verdad que las autoridades no nos apoyan a nadie acá, pero no tenemos un apoyo como debe ser, o sea, prácticamente un pueblo olvidado. O sea, que para acá no llega de verdad ni, en la realidad, ni Jesucristo, porque estamos ahí totalmente desamparados. Ayer cuando se cae el camión, ustedes estaban durmiendo, o sea, felizmente no había nadie de la familia aquí en el patio. Sí, no había nadie, solamente estábamos descansando todavía y escuchamos el sonido, fue fuerte, y dijimos, ¿qué pasó? No, pucha, que es, más que todo la polvadera se llenó, todo, pucha, que no vimos nada, ¿no? Y menos mal que el chofer se ha salvado, ¿no? Porque a todo que lo hemos auxiliado, todos los vecinos han corrido, y lo hemos salvado y lo llevaron al hospital. ¿Cuáles son los daños que ha sufrido su casa? He visto que han estado inspeccionando los tubos. Más que todo un auto y unos tubos de nuestro lado, que siempre trabajamos todos los días. ¿De agua? De agua, sí, de agua, eso es lo que hemos logrado. Estamos sin trabajar desde ayer. Estamos por acá haciéndolos arreglar, ¿no? Y el carro sigue acá, no lo saca nadie, no hay por dónde meta una grúa para que lo pueda sacar, ¿no? Eso es lo que estamos esperando, ¿no? Que esto lo saque inmediato, ¿no? Para poder normalizar nuestros trabajos. Eso va a estar difícil también, ¿no, Lourdes? El señor también es un vecino, digamos, no es una empresa. Sí, también, sí. A ver, sí, justo el señor Wilder te puede escuchar, Verónica. Señor Wilder, ¿cómo podría sacarse? Porque justo desde temprano estamos con Federico preguntándonos ¿cómo sacará este tremendo camión cisterna? Tremendo perjuicio, además. No hay forma. Sí, pero escucha que no pensábamos que iba a suceder esto, pero ¿qué vamos a hacer? Ya el carro está acá, como digo, en la vivienda. Esperamos que lo saquen pronto, ¿no? Porque de verdad que nos está perjudicando un montón por el trabajo que tenemos, ¿no? ¿Qué trabajo tienen, perdón? Por supuesto. Así es, señorita. ¿Qué trabajo tienen? ¿Qué trabajo tienen? Nosotros tenemos un pequeño trabajo de lavar, o sea, carros y otras cositas más, ¿no? Claro. Y lo hacen ahí. Justo el camión, si se dan cuenta, está inclinado porque ha caído sobre un auto. O sea, medio camión ha caído en el patio y la parte de atrás ha caído sobre el techo de un auto, lo ha aplastado. Exactamente, la cola. Este auto es de un vecino que además suele utilizar este patio como coche, afortunadamente tampoco se dan nada. A veces nos encargan los vecinos, como no hay donde guarden, como siempre, acá se han perdido cosas, dejábamos afuera, por ejemplo, de los carros. Felizmente no se encontraba el vecino allí. No, 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 no se encontraba, siempre se encarga de sus carros, sí, el vecino. ¿Y ahora? Y ahora, Pia, está para que lo compre de nuevo. Sí, bravo. Ahora, no sé, la verdad que pueden decir, ¿quién los está ayudando para asesorar sobre cómo sacar el cisterna? De repente desarmándolo, porque no sé si por ahí abajo entraría una grúa, no sé. ¿Es la forma que entra una grúa? ¿De arriba ni a la lado? Eso es lo que esperamos, de verdad que no sé cómo haríamos esto para sacar este camión, porque debería haber un espacio adecuado para que tenga una grúa. Pero hay un terreno afuera de la casa. Perdón. Que tienen ustedes un terreno colindante que está más o menos abierto, no sé si me mostró bien la cámara. Sí, 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 eso es un corralón, un corralón es. Sí, yo espero que, sí, claro, por ahí sí puede entrar la grúa, Pia. Ah, ya, ya, ya. Sí, por ahí sí, esa es la única solución, sí, esa es la única solución. Claro, todo ese terreno amplio, por ahí podría entrar la grúa. Pero sobre todo tiene que responder el propietario del camión. Sí, sí, claro, por ahí sí. Claro. El propietario del camión tiene que contratar la grúa. Sí, pero el propietario del camión no... No, sí, claro que era para la noche, a las 11 de la noche para que lo saque. Después, no sé, con mi hermano conversó, creo, que le ha dicho que hoy día a la una de la tarde, lo está sacando. Bueno. Ah, bueno, vamos a esperar entonces. Una de la tarde. Claro, porque... Los años. Yo creo que... De verdad que no sé nada, yo no he escuchado nada, no lo he visto al señor también, no lo he visto al vecino. Va a tener daños el camión también. No sé si arreglará los daños, no sé nada. De verdad. Y la verdad. Es elfrí y la verdad. Es elfrí, ¿no? De verdad, de verdad. De verdad. ¡Gracias!